La Fuerza Armada Nacional La Fuerza Armada Nacional La historia tiene que estar viva cada vez más Este es mi segundo viaje y ha sido Es muy bonito pasar por estos caminos Por los que él pasó Y viajar toda la travesía que él hizo De Vargas hasta Caracas A los 15 minutos Reanudamos la marcha Pero sucedió lo que nadie imaginaba Dos jeeps dejaron de funcionar Cuando aún no faltaban unos 10 kilómetros para llegar a Caracas Y entonces empezamos a caminar Yo creo que nunca imaginamos Que podíamos hacer esta trayectoria Los que hemos subido el turquino Los que hemos subido la plata Los que tenemos parte de la historia ya recorrida Poder hacer esta creo que es algo muy significativo Y perdurará en nuestras vidas por todo el tiempo ¿Y el camino? ¿Qué te ha parecido el camino? Muy lindo ¿Y peligroso también? Bueno, sí, muy peligroso también Con rocas, árboles Pero también es Es un orgullo estar por aquí Pude conocer Lo que conoció Martí Y también lo que vivió él Con los árboles Con la carretera Así me pasó muy bonito Nos recuerda Cómo Martí Y los que llegaban Hasta el puerto de La Guaira Tenían que pasar por este Sacrificio Que era subir estas lomas Tan altas Que al final Como recordaba Martí Hermana hombre Cuentan que Martí Inició el viaje en la mañana Y llegó al anochecer a Caracas Fue transportado en un carruaje Alado por mulos Y escribió en sus crónicas Que bordó abismos Escaló picos Y saludó de cerca las nubes Y como testigos de ese tiempo Las ruinas de la aduana de entonces Y estas eran como las oficinas Quiere decir que Martí vio esto Claro Vio todo esto Él pasó por aquí Y por aquí seguramente Tuvo que reseñarse Pues tienen que identificarse Para poder acceder A todas esas cosas Que ocurren en la aduana Hace seis horas Que iniciamos este viaje Entre La Guaira y Caracas Por el mismo camino Que llegó Martí A la capital de Venezuela Y según cuentan Los que ya lo han transitado Aún falta un poco más de una hora Para llegar al estado Del libertador En la plaza Bolívar Y continuamos la marcha Unos en jeep Y otros a pie Sorprendiéndonos Con las ruinas de las casas Que vieron el paso De miles de viajeros Por el viejo camino Y muy cerca De las cinco de la tarde Desde lo alto La imagen de Caracas Una ciudad distinta Aquella que lo recibiera En 1881 Y como Martí Fuimos a la plaza Dolorosos árboles Donde está la estatua De Bolívar Sin sacudirnos todos El polvo Del camino Desde Caracas Reportamos Marisol Blanco Miguel Román Wilmer Rodríguez Fernández Sistema Informativo De la Televisión Cubana